Este reloj suizo de Oris, de marca Oris Este reloj estaba de moda más o menos en la década del 40 Estos son los relojes post-guerra Estos relojes se hicieron muchos para los aviadores Al tener todos los números, entonces los veía bien Le robaban la pulsera Aparte fueron los primeros relojes luminosos O sea, si vos detalladamente te fijás en los numeritos Tiene como una cosa luminosa, una pintura luminosa de aquella época Estamos hablando de 70 años atrás, ¿no es cierto? Bueno, esto viene con caja simple, ¿no es cierto? Que haría de dos tapas nomás Entonces esto lo ponemos así, ¿ven? Ahí se lo... Entonces quedaría una tapa, sacándolo de atrás nomás Sale toda la malla Bueno, es cuero de foca la malla Es normal, este de ahora El reloj sí es original El reloj suizo que se fabricaba en la frontera Contra Alemania y Francia